podcast los estudiantes mayores una realización del equipo de prensa del peán somos un grupo de personas mayores perteneciente al programa educativo para adultos mayores de la universidad nacional de río cuarto ubicada en la provincia de córdoba argentina creemos una serie de podcast que apuntan a dar una mirada positiva sobre la persona mayor mostrar la mental y físicamente en acción y activa en su relación con nuevos aprendizajes y conocimientos queremos también alentar a aquellos que todavía no han encontrado una manera de amenizar esta etapa de sus vidas en este episodio presentamos a alba el hoyo quien fuera docente de la universidad nacional de río cuarto en la cátedra de inglés es una persona multifacética fue profesora y alumna del peán incursionó en manualidades artesanía danza folclórica y fotografía la escuchamos mi nombre es alba cristina loyo tengo 73 años de edad estoy jubilada jubilada y divorciada vivo sola de base soy profesora de inglés allá mi juventud me recibía los 20 y pico de años tengo dos hijos uno de 48 años que vive en buenos aires es doctora en psicología y otro hijo que está casado y vive en córdoba este y que tiene los dos soles que son mis nietos uno de 15 y otro de 11 años además de esta familia pequeña tengo mis sobrinos queridos aquí en río cuarto con quienes comparto gran parte de mis días y de mis fines de semana y otros sobrinos también en mendoza que me visitan en vacaciones o yo los visito a ellos así que la familia chica y ampliada es muy grande muy afectuosa y me hace muy feliz tengo grandes amigas con las que disfruto algunos cafecitos así es que me definiría como una persona feliz plena de proyectos y sueños rodeada de gente querida alba nos cuenta cómo nace su vocación por todas esas cosas que le dieron sentido a su vida de base soy profesora de inglés allá mi juventud me recibía los 20 y pico de años más tarde y ya en el curso de mi carrera como los 50 años fui a españa hice una maestría en tecnología de la educación para aplicar las nuevas tecnologías la enseñanza de los idiomas y posteriormente como a los 55 me decidí por un doctorado en lengua y literatura lingüística y literatura en la universidad catamarca de bueno todo esto es mi pasión la lengua la literatura la lingüística es lo que desarrollado durante toda mi vida mi relación este laboral ha sido en algunos colegios y alguna universidad en mendoza en las primeras épocas pero después entré a trabajar en la universidad apenas se fundó y he trabajado hasta mi jubilación y como hobbies y actividades bueno son muchos la fotografía algo de folclore y otras actividades que nunca me había imaginado que iba a ser este como bordar pintar este hacer artesanías este bueno tengo muchas actividades que me llevan prácticamente todo el día así es que de la lo disfruto y disfruto mucho también de la lectura paso grandes ratos de mi vida leyendo la pregunta infaltable en este espacio cuál considera que es el rol de la educación en esta altura de su vida muy importante es lo que nos mantiene alertas le nos mantiene con proyectos con ilusiones con objetivos en los das a las satisfacciones de logros mediatos de inmediatos 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 me parece que la educación en el adulto mayor es muy importante para mantener las neuronas para seguir desarrollando habilidades que uno postergó muchas veces cuando trabajaba y sobre todo para seguir comprendiendo el mundo que nos rodea a nuestros a nuestros hijos a nuestros nietos que ya son generaciones nuevas y que dominan un mundo del que nosotros no habíamos participado pero del que formamos parte la decisión de ser alumna del PEAM fue acariciada durante los últimos años de mi etapa como docente del PEAM desde el año 93 hasta el 2013 fueron los años en que participé como docente del PEAM me veía reflejada en esos sitios en esos cursos donde se movilizaba la gente en proyectos realmente importantes donde se cruzaban este situaciones sociales de con la comunidad siempre soñé con estar del otro lado siendo alumna del PEAM y participando de esos cursos que para mí son la maravilla y la magia de la etapa de la jubilación y como alumna ya digo desde el 2013 hasta la actualidad estoy en estos talleres en los que estoy fascinada porque el taller de fotografía nos enseña a mirar la vida las cosas los panoramas los paisajes desde otra perspectiva el bailar folclore siempre fue mi ambición durante toda la vida las danzas nativas siempre me atrajeron y siempre quise estar en ese en el lugar del bailarín más que del observador así es que muy feliz de participar en ambos cursos después fui agregando alguno actualmente también estoy en el de historias de vida que también es muy satisfactorio muy hermoso realmente como alumna me siento maravillada responde a todas mis expectativas se pasan muy bien hay gran compañerismo solidaridad y mucha cordialidad con los profesores le pedimos a Alba que nos deje una reflexión sobre su mirada de la vida las anécdotas atesoradas y también los desafíos bueno tengo muchas anécdotas muchas anécdotas y muchas satisfacciones sobre todo siendo docente del PEAM eh recuerdo con gran emoción cuando presenté un una un powerpoint con los trabajos y las canciones grabadas por Edgardo y el grupo de Edgardo de acá del PEAM en la Universidad de Granada fue emocionante ver que estaban allí en ese trabajo presentes mis alumnos de acá de Río Cuarto otra de las anécdotas fue la presentación del libro en el que estuvieron reflejados todos los trabajos de los alumnos de los distintos cursos todo lo que habían escrito sobre sus vidas sobre sus casas eso fue la presentación de ese libro fue también un gran logro y una gran emoción creo que probablemente el desafío más grande ha sido como madre joven el poder criar los hijos y trabajar fue un gran desafío en épocas en que no había ni guarderías ni transportes ni teléfonos celulares para comunicarse todo eso fue un gran desafío el poder criar mis hijos trabajando fue un desafío difícil de encarar cuando somos jóvenes nos parece tan distante imaginarnos grandes pero el momento llega le preguntamos a Alba si es la persona que se imaginó bueno cuando uno es joven piensa en la juventud nada más y piensa que no se acaba nunca empecé a pensar que iba a ser un adulto mayor con ganas de seguir aprendiendo recién en los últimos años de mi trabajo en la universidad que fueron muchos trabajé 42 años allí en la universidad de Río Cuarto así que sí durante los últimos años empecé a pensar que aunque me jubilara del trabajo no me iba a jubilar nunca del aprendizaje tanto es así que emprendí cosas nuevas el aprender es algo de todos los días y todos los días me surge una inquietud por algún lado siempre queremos que haya un mañana un plan para los días sucesivos cómo se imagina Alba en los años que vienen los años que vienen espero que sean unos cuantos me imagino con el final de la pandemia y las posibilidades de seguir mis viajesitos a las cercanías o más lejos me fascina viajar creo que es uno de los hobbies más más lindos de la vida el poder conocer gente distinta distintos paisajes distintas personas distintos ambientes contextos siempre el futuro lo imagino así este rodeada de afecto como estoy ahora pero tratando de viajar un poco más de lo que he hecho en este en estos momentos de pandemia qué le diría a sus padres y también cuál es su mensaje para los jóvenes mi mensaje para aquellos que no se han animado todavía a concurrir a espacios tan interesantes como es el PEAM no es un consejo sino una realidad porque vivo tratando de entusiasmar amigas, amigos, familiares para que concurran porque cambia la vida es una vida diferente la gente que va al PEAM tiene una motivación unas ganas de hacer una alegría que es contagiosa así es que mi mensaje para todos es eso justamente que se acerquen que vayan que no tengan temores porque es un cambio de vida extraordinario bueno mensaje para los jóvenes que disfruten la vida en todos sus aspectos que trabajen y edifiquen para un buen futuro como en la etapa de jubilación el adulto mayor no improvisa su vida sino que es la construcción de todos los años de trabajo de disfrute, de afectos y de relaciones así que mi mensaje es construir a lo largo de toda la vida para tener una vida de adulto mayor plena de satisfacción, de amor, de cariño y de felicidad Música 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 Música